Señoras y señores, muy buenas noches para todos. Aquí estamos. Llegamos al día martes 15 de febrero. Precisamente esta noche marcará el cierre de esta edición 2022 del Festival Internacional de Peñas de Villa María. Joana, buenas noches. Muy buenas noches, Nachi. Buenas noches a todos ustedes que están siguiendo esta transmisión del Festival de Peñas que hoy culmina con grandes artistas también. Una noche donde podemos ver público adultos mayores, jóvenes, variados. Exactamente, una noche donde va a haber pura fiesta y también va a haber puro amor, dulzura, porque está Luciano Pereira que se las trae también. Exactamente, Luciano que va a ser el encargado de cerrar la última noche y cerrar el Festival Internacional de Peñas en este año 2022. Pero hemos estado cubriendo desde el pasado viernes hasta esta noche que empezamos la actividad sin tanto nada más. Tuvimos la posibilidad de dialogar con Darío Lazarte, villamariense. Él ha formado parte por mucho tiempo de la orquesta estable del Festival de Peñas de Villa María. Hoy por hoy, después de su consagración, de su paso por la voz argentina y de su popularidad, después de haber grabado su primer disco, le toca subir como uno de los artistas dentro de la grilla oficial de la edición del Festival de Peñas de Villa María. Estará allí como abriendo la última noche. Exactamente, lo que es un orgullo para él. Y me imagino que también lo será en algún momento para todos estos jóvenes que han pasado durante las distintas noches, han tenido unos minutos para poder deleitar al público. Seguramente en algún momento van a llegar y van a tener más tiempo para que todos podamos disfrutar su show. De a poquito se le va abriendo paso a los artistas locales también. Y es muy bueno eso. Totalmente, totalmente. Me parece atinada la decisión de la organización de convocar a estos artistas para que se muestren. Estamos, a espaldas nuestras está el río, el laguito artificial que tenemos aquí en la costanera bellísima de la ciudad de Villa María. Buenas noches, hermosa noche, compañía. Bueno, viernes con lluvia fresquito, sábado fresco, pero no con lluvia. El domingo espectacular, el lunes a la noche de cuarteto, un fulor, un calor. Calorcito a la noche, y hoy un poco más de calor que ayer, así que la noche está espectacular, ideal para disfrutar. Hay mucha gente que está afuera del anfiteatro, que se trae la reposera, el equipo del mate, ¿por qué no? Y disfruta a través de la pantalla de todos estos artistas. Bien, ¿a quién vamos a agradecer? Porque nos estuvieron acompañados desde el primer momento a las firmas comerciales en esta cobertura especial de cada mañana. Exactamente, les agradecemos a Municipalidad de Hernando, la gente de La Fiesta del Maní, Iquera Hotel, La Vencedora, Copper, Villa 8, Acción, Pinturería, Romano, Tu Mundo, Agromas Ideas, Color Shop, Grido Helado, la sucursal de Hernando y Oliva, Mios Librería, lo de Matías y La Casita nos acompañan. Muchas gracias, una vez más. Muy bien, agradecerle a la organización por todas las gentilezas que nos han dispensado. También los chicos de Radio Voz, de C20 Villa María, que hemos compartido durante estos cinco días, el departamento, a tus amigas también, Johanna, que te han acompañado. Exactamente, mis amigas que me han hecho el aguante hasta el día de hoy también. Y bueno, también tengo que agradecer a nuestros padres que nos han traído, que nos vienen a buscar también. Así que mucha gente aguantándonos para que estemos acá. Y nosotros muy felices, la hemos pasado espectacular y esperamos esta noche también pasarla igual o mejor. Hay que superar siempre las expectativas. Va a ser así, Johanna. Bueno, su primera cobertura oficial aquí. La primera. Ya vamos a hacer el balance correspondiente después también, pero hemos vivido unas noches increíbles. Y sabemos que la respuesta de usted a través de los me gusta, de los comentarios, de sumarse a las redes sociales de cada mañana que se fueron incrementando los números, da la pauta de que hemos llegado a esas personas para que no pudieron estar aquí presentes o que estuvieron aquí o lo quisieron revivir. Exactamente, es mostrarle un poquito de lo que se vive acá, también de la adrenalina, mostrarle también la palabra de los artistas, lo que manifiestan tras subirse al escenario. Todo eso lo hemos hecho. Esperamos haber también colmado las expectativas de ustedes que están del otro lado. Feliz, ¿eh? Feliz por mi primera cobertura. Primera de muchas, ojalá así sea. Así va a ser. Bueno, se quedan prendiditos a las redes sociales porque aquí comienza la cobertura especial de cada mañana. No se muevan. No se muevan.